El día viernes estuvimos recorriendo algunas escuelas rurales con el arquitecto Alejo Rojas de la unidad ejecutora provincial. Él vino a pedido del nuevo director a relevar algunas cuestiones de infraestructura. Estuvimos en la escuela 4 del paraje Segurola. Esa escuela podría entrar en un programa que tiene la unidad ejecutora sobre alta precariedad rural con la posibilidad de construir un edificio nuevo. En la escuela 15 de Yamagüida también vino a relevar esa escuela con motivo de rehabilitar un pozo que actualmente se encuentra desmoronado y también con la posibilidad de construir un aula o realizar un cerramiento para lo que es el JIRIM que funciona en ese establecimiento educativo. Y también estuvimos en la localidad de Las Armas viendo todo lo que es la infraestructura del Zoom principalmente para hacer lo que es la remodelación de la cocina donde se cocinan diariamente para más de 160 alumnos. Así que bueno, muy contentos con la visita de este arquitecto que nos va a dar las especificaciones técnicas para ver la viabilidad de que se lleven a cabo esos proyectos desde la unidad ejecutora provincial.